Vamos a pegarnos una recorrida en materia informativa respecto de los centros asistenciales que ayer me dijeron están colapsados por las cuestiones respiratorias. Algo de prever, ¿no? Porque, a ver, el fin de semana tuvimos en un día una diferencia de casi 20 grados. Además, Martín, hay una ola de bronquiolitis en todo el país. Exacto. Así que también hay que agregarle ese punto. Sí, ojo con el dengue en algunas localidades. Y en Capital. Capital y Paso de la Patria. Me dijeron que estaba bastante complicado el tema del dengue. Sí, ojo con ese tema. A pesar de que con este frío, bueno, uno se imagina que va a haber una baja notoria de la actividad del mosquito, que es el vector que transporta la enfermedad. Hasta la semana pasada, en las jornadas que tuvimos jornada de calor, había 70 casos, 70 personas internadas con dengue. Sí. Bueno, yo le pedí a Juan la posibilidad de conversar con el doctor Sánchez Mariño, porque a esta altura todos los partidos coinciden, yo fui consultando con diferentes fiscales, en que hay casi 400 actas en toda la provincia y aparentemente cerca de 200 solamente en Capital, donde no se cargó en la columna de cantidad de votantes y sobres, y que el sistema, al no tener esa carga, no podía incorporar el número de votantes. Sí, los votos por partido que están consignadas en las planillas, estas decisiones. El punto es Martín, son puntualmente 390 mesas, que esto derivó en una bola también de situaciones de análisis erróneos, lo que habíamos consignado aquí. Está viralizado un audio, mejor dicho, un video, de un análisis que hizo Carlos Pani, en términos editoriales, respecto de la participación en corrientes, y él hablaba de 130.000 votantes menos presentes, pero resulta ser que con este error hay entre 100.000 y 105.000 votantes que hay que sumar al porcentaje de presentismo, lo que podría elevar al 68 o 70% el presentismo. Así es. Yo vi lo de Pani y fue el lunes a la noche. Sí, no lo vi. Hizo el programa en directo, digamos, y él daba ese análisis, digamos que es un análisis en base a los datos que le daba la información correcta. O sea, el análisis que decía, bueno, las autoridades de corrientes, tanto el oficialismo como la oposición, tienen que poner el ojo por qué hay menos gente votando. Bueno, de hecho, ayer dimos a conocer, más o menos, y también el portal lo dio a conocer, la actitud delirante de una libertaria correntina que hizo una lectura diciendo que toda esa gente que no concurrió a votar quería votar a Milley, pero como no tenía representación, no votó a nadie y Milley era el gran ganador. Bueno, ahora, ¿dónde debe estar? Bueno, de hecho, ayer mismo ya hubo dirigentes del sector libertario que estaban avergonzados porque me hicieron llegar unos mensajes diciendo, no tiene que ver con el sector libertario, esa es una actitud delirante de una persona individual. Tal cual. Bueno, y respecto a eso, son 390 mesas, pero esto se planteó ayer a las 6 de la tarde, arrancó el escrutinio definitivo en la legislatura correntina, y fue uno de los planteos. A lo que las autoridades de la Junta Electoral señalaron, bueno, se va a subsanar esta cuestión, se tiene que subsanar esta cuestión, que es fácilmente verificable. ¿Por qué? Bueno, porque tanto el padrón como esas planillas que tienen los troqueles que te entregan cuando vos terminás de votar, están dentro de la urna. Entonces, a través del conteo de esos troqueles y de ese padrón, se puede establecer en estas 390 mesas cuánta gente votó y cuánta no. Así que es una cuestión, puede llevar un poquito más de tiempo, sí, puede llevar. Quizás el escrutinio definitivo no termine el sábado como es habitual, puede llegar a terminar entre el lunes o martes, quizás. Uno aventura eso. Pero es una situación que no es insalvable. Todo lo contrario, el escrutinio, tenemos la información de que el escrutinio definitivo, en este proceso, aquellos que tienen que hacer la carga definitiva de los datos, no tienen la orden de no hacerlo si no tienen esa información, la información completa, es decir, con ese dato. Es que el sistema además está armado de esa forma y ya nos lo advertía en el domingo, que había varias actas que llegaban así. Bueno, hoy ya tiene un número, dice Diego, 390 y pico de actas en toda la provincia, 198 en capital solamente. Así es. Así que ese es un dato fuerte, ¿no? Yo le mandé un video ahí al grupo, a Nico, que me gustaría compartir con ustedes. Está hecho en TikTok, obviamente tiene una finalidad de plantear esto desde lo cómico y lo absurdo. Pero quiero que ustedes vean y escuchen el video, porque después voy a dar un punto de vista respecto a este tema en virtud de que hoy es un día clave para el cierre de las alianzas a nivel nacional. 23.59 de hoy cierra la chance de poder inscribir a las alianzas y a sus denominaciones. Y es un tema que no es menor, después lo voy a explicar. Pero veamos y escuchemos este video. No, ayer en esta charla que hicimos con los chicos, me decían, no, porque este gobierno... ¿Qué pasa cuando un gobierno peronista es como este? No, no, este no es un gobierno peronista. Es muy difícil decir que no es un gobierno peronista. No, te lo digo yo. Miráme, yo te lo digo. ¿Querés que le tire yo? Yo le tiro yo, ¿eh? Yo no tengo problema. No, pero es un gobierno constituido con votos del peronismo, de toda esa experiencia. No sé por qué, no sé. Yo voté, yo arengo y qué sé yo. Este no es un gobierno peronista. No es un gobierno peronista. No es un gobierno peronista. ¿Por qué le falta para ser un gobierno peronista? Que le dé comer a la gente. Bueno. Bueno, a ver. Si bien está hecho en tono jocoso y además con un protagonista que está más vinculado con lo de la comedia que con el análisis político como Dali Brieva, está claro que la gran intención que tiene el kirchnerismo es decirle hoy a la sociedad que este no es un gobierno de ellos y que no tienen que hacerse cargo de esta cuestión. Yo me permito recordarles a los argentinos que en su momento gobernó un peronista que estuvo 10 años en el poder, Carlos Saúl Menem. Y que después de haber aplaudido a Carlos Saúl Menem y de haber dicho que después de Perón fue el más grande presidente de la democracia, lo dijo Néstor Kirchner en un acto en Santa Cruz, el kirchnerismo pretendió borrarlo de la historia y decir que no era peronista. De hecho, tuvieron el mal gusto a la hora de la asunción de Carlos Menem como senador de hacer el famoso gesto de los cuernitos tocando madera. Lo hizo Néstor Kirchner ante las cámaras de los medios de prensa. O sea, estamos frente a un nuevo intento de borrar la historia por conveniencia. Hoy a las 23.59 cierran las alianzas, la inscripción de alianzas para la elección de las PASO de agosto. O sea, hay que inscribir las alianzas y las denominaciones. Y suena muy fuerte la versión de que ayer en una reunión en el Senado, porque estuvieron reunidos, Cristina Kirchner, Guado de Pedro y Sergio Massa, se estaba cocinando la posibilidad de armar una alianza con una denominación nueva para evitar el castigo de la ciudadanía, por lo que significa este estrepitoso fracaso del gobierno actual, que en términos económicos pretende hacernos creer que todo es virtuoso en materia económica, pero que en números reales está metiendo a cada vez más gente dentro de la pobreza. O sea, esta desfachatez es una característica muy fuerte del peronismo contemporáneo, negar la realidad, disfrazarla y hacer cualquier discurso y cualquier elucubración para poder escapar, se está tratando de consumar nuevamente. A mí me parece que usted como ciudadano, señora, señor, aún siendo peronista, debería tener en claro que esto es verdaderamente vergonzoso. O sea, en lugar de construir una opción diciendo, bueno, nos hacemos cargo, hemos colocado a este gobierno que ha fracasado estrepitosamente con la economía, como fracasó el de Macri también, ojo, acá venimos concatenando fracasos, Cristina, Macri, Alberto Fernández, y elaborar una estrategia en consecuencia, pretenden a través de, bueno, diferentes comunicadores, algunos en tono político, de análisis, y otros en tono jocoso, como David Brieva, decirle a la gente que acá no hubo peronismo y que el peronismo está intacto. Total, le cambiamos el nombre, le armamos una cosmética nueva y marcha el preso. De hecho, usted habrá escuchado en más de una oportunidad que hoy el peronismo estaba buscando un candidato del peronismo blanco, como le dicen algunos peronistas al peronismo de centro derecha, por decirlo de alguna manera. Por eso cuidaban a Berni, por eso no matan a Scioli, por eso Sergio Massa, a pesar de los escandalosos números de la economía, fundamentalmente de una inflación galopante, todavía quiere ser candidato. Ayer escuchaba al cara dura de José Ignacio de Mendiguren decir que la Argentina hoy es una locomotora que avanza a toda marcha y que la decisión que tomó el ministro Massa con los autos argentinos que van a salir para ser exportados respecto de alivianarle la carga impositiva es una muestra cabal de que la economía funciona cuando alguien se preocupa por el trabajo. Yo me permitiría recordarle a este señor que proviene del empresariado de la Unión Industrial Argentina que el empresario... Fue presidente de la UIA. Claro, claro. A principios del 2000. Exactamente. que el empresariado argentino que él defiende es el menos competitivo, el más prebendario y el más vinculado al Estado. Pero que los productos argentinos, fundamentalmente los que tienen valor agregado, industrial, tecnológico, son muy difíciles de... ser encontrados. O sea, hoy, si alguien quiere ir a buscar una computadora de última generación, se va a encontrar con computadoras caras, pero que al lado de las computadoras que están en cualquier mercado mundial, tienen un equipamiento obsoleto, atrasado. Entonces, cuando planteamos todas estas mentiras y nos olvidamos de lo fundamental, que es la inflación galopante que está mostrando la gestión de masa al frente del Ministerio de Economía, nos olvidamos de que eso es el principal ataque al bolsillo de la ciudadanía y ese es el principal ataque a la clase media argentina que cada vez más se va corriendo en dirección de los números de la pobreza. Los números son muy fuertes. El Observatorio de la Pobreza de la UCA dice que el futuro informe va a mostrar con crueldad cómo a futuro Argentina tendrá un enorme desafío porque la foto que hoy le sacamos a la pobreza en términos de actualidad a la sociedad argentina será peor hacia adelante por lo que significa el impacto de tener a tantos niños por debajo de la línea de la pobreza. Pero bueno, hoy va a haber cierre de alianzas, así que por ahí nos encontramos con que el gobierno abandona su nombre de frente de todos y busca bueno, maquillar, armar una cosmética, en teoría barajar y dar de nuevo y aparecer con algún candidato de unidad para evitar un aspaso que aparentemente hasta el momento no se puede evitar. En la denominación Martín se viene barajando el nombre ya hace varios días es unidad renovadora un poco la mezcla de unidad ciudadana que es aquel sello que creó Cristina Kirchner en la elección de medio tiempo en la elección durante la gestión de Mauricio Macri y el frente renovador de ahí entonces la unidad renovadora sería digamos el nuevo sello por fuera del del frente de todos y respecto a lo que señalás de la pobreza los datos que puede dar a conocer la UCA hoy son recordemos de seis meses atrás ese es el trabajo que se está analizando es decir la situación hoy con una inflación que fue creciendo a un ritmo mucho más acelerado que hace seis meses la realidad te va marcando una situación mucho más cruda. La foto de la pobreza de hoy recién se va a emitir va a ser conocida a fin de año así que imagínense Scioli va a ser candidato y no vamos a aceptar cualquier reglamento anticipado a Aníbal Fernández ¿por qué? porque ayer también se dice que Cristina Kirchner Guado de Pedro y Sergio Massa se pusieron de acuerdo en correr la frontera del porcentaje necesario para aplicar el sistema DONT de reparto en una eventual interna del frente de todos que está establecido en el 20% y quieren llevarlo al 40% ¿esto qué significa? que si vos llevas al 40% el sistema DONT los diputados de la lista de Scioli van a tener mucho menos probabilidades de poder entrar y si eso pasa va a ser mucho más difícil hacerlos trabajar obviamente en la campaña o sea una nueva trampita que aparentemente le quieren imponer al ex gobernador de Buenos Aires para que no participe algo similar a lo que pasa con la AFA con el tema de los descensos cambiarte las reglas de juego en pleno torneo de eso vamos a hablar con Goco Ramón tras la pausa porque hoy en lugar de hablar de la selección argentina del puntero del campeonato de lo que se viene para la Copa Libertadores todo el mundo está hablando del descenso fundamentalmente porque ha entrado en paranoia el fútbol argentino fundamentalmente a través de algunos grandes que están complicados Independiente Vélez y Chiquitapia una vez más ha demostrado que más allá de los logros internacionales de la selección argentina y de haber tenido por influencia la posibilidad de organizar el Mundial Sub-20 como cara visible de la asociación del fútbol argentino deja bastante que desear parece un torneo de solteros contracasados si es que vos cambiás la regla en la mitad del torneo y achicás los descensos para evitar que algún grande se vea perjudicado así que de todo esto vamos a hablar hoy tenemos un programa muy pero muy cargado como digo vamos a ver si también podemos hablar del clima porque en definitiva el clima se ha transformado en un protagonista central y obviamente del caso emerenciano Sena un caso que está sacudiendo a la política chaqueña porque además se conocen audios en donde desde su centro de detención el piquetero dice sigan haciendo cosas porque necesitamos plata insólito ¿no? o sea esto revela con mucha evidencia que el negocio de los piquetes y los cortes es eso es un negocio es un gran negocio para algunos y le pegan en el centro a Jorge Capitanich porque ese enojo que el resistenciano y el chaqueño en general tenía con ese esquema de cortes y de extorsiones permanentemente ahora se revela como un esquema de complicidad con mucha elocuencia Capitanich ha ensayado una serie de declaraciones públicas diciendo yo quiero que esto se despeje que todo quede aclarado pero de lo que no se puede despegar es del vínculo con el Valenciano Sena de cómo lo hizo crecer de cómo le dio músculo de cómo lo transformó en un actor social y económico de la realidad chaqueña y hoy este tema lo golpea en el centro así que vamos a estar también pendientes de esta cuestión pausa si señor que se necesita